Música 122 14 Y sale de mi corazón, malerío de mi corazón, malerío de mi corazón. 119, 122. Y sale de mi corazón, malerío de mi corazón, malerío de mi corazón. Y sale de mi corazón, malerío de mi corazón. Y sale de mi corazón, malerío de mi corazón. Y sale de mi corazón, malerío de mi corazón. Y sale de mi corazón, malerío de mi corazón. Y sale de mi corazón. Y sale de mi corazón, malerío de mi corazón. Y sale de mi corazón. Y sale de mi corazón, malerío de mi corazón. Y sale de mi corazón, malerío de mi corazón. 120, 126. Y sale de mi corazón, malerío de mi corazón. Y sale de mi corazón. Y sale de mi corazón. Y sale de mi corazón. Por eso yo nunca cierro mi ventana y mi cuenta Me gusta soñar despierta, Camila y puta soñar despierta Por eso yo nunca cierro mi ventana y mi cuenta Me gusta soñar despierta Y de ilusión me mantengo y me gusta navegar Y por eso yo prefiero lo cantaba Y me invadirá por lo que me ama Y me invadirá por lo que me ama Y me invadirá por lo que me amé Y me invadirá por lo que me amé Y me invadirá por lo que me amé Y yo me metí en un querer que me sirvió de condena Y me maté por lo que me amé Música Si lo tengo en cuarta, mi porterá para mi sentirme. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo luego, allá en un punto nuevo, relojé la hora, hay que dejar caer, relojé la hora, pero dejar caer, pero levanta mi piel. Tú te lo vas a dar frente a mí, que por si acaso yo me caigo pa' atrás, el puerto rumpió, ya 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 puerto rumpió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!